Amigos de Nación PIX, buenas noches, ya extrañamos muchísimo grabar con ustedes después de unas largas y sobre todo inesperadas vacaciones, ya estamos de regreso con nuestro podcast de videojuegos, decidimos irnos porque así se dio el destino en la temporada alta de videojuegos, en una temporada llena de noticias y estrés y toxicidad, pero ya estamos de regreso, después de ver las finales de LoL, después de los lanzamientos del Game of the Year, después de las nominaciones también de los Game Awards, en fin, va a estar bueno el programa, nos acompañan cuatro grandes, somos un equipo de hoy, el día de hoy cuatro grandes personas, pero nos voy a ir preguntando uno por uno, mi estimado Luis, Modo Zombie, ¿cómo estás? Buenas noches. Tal cual, el resfriado de hoy en la mañana yo creo que me ha tomado de la peor manera del mundo, por la mañana llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, dos horas después estaba ya en mi casa en Puebla, entonces veremos qué tan funcional resultó el día de hoy. Pueblo que funcional, pero no te preocupes, días como hoy forjan carácter, mi buen. Y vamos ahora al lado izquierdo con Jerry, al cual tuve gusto de ver esta misma semana, Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos, amigos, pues ya regresamos después de un ratito de pausa, a darle con todo, como dice Arturo, que hay bastantes temas, pues yo estoy bien, tranquilo, viendo qué ofertas van a haber buenas para este fin de año y en qué me voy a entretener en las vacaciones, qué videojuegos va a ocupar mi tiempo. ¿En qué se va la guinalda, más bien, amigo? Y bueno, para cerrar nuestro pócar de locutores, la maestra Etel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Arturo, hola, Tim. Sí, por fin ya que mi maestría soy libre, puedo jugar Death Stranding hasta quedar ciega. Y pues sí, estoy muy feliz, una semana súper complicada para mí, pero ya estoy súper lista para hablar de los que más me gusta, videojuegos, rant y un poco de anime. Sobre todo lo segundo. De hecho, el programa de hoy va a iniciar con el tema que ha estado candente en todas las redes sociales, la rivalidad entre sufijos de verbales agentivos. Vamos a estar tocando el tema sobre todo con un enfoque onomasiológico y me sorprende que no me había trabado. Muy bien. Oye, me sorprende que hayas estado tan atento el día de mi examen, ¿eh? Raro, o sea, yo te dije, estaba enojado que las ON tienen un significado peyorativo. Pokémon. Pokémon terminan ON, o sea, estoy sumamente enojada también. Las mamás no se equivocaban, Pokémon es del diablo Arturo, o sea, Pikachu significa hola demonio. ¿O será Hello Kitty? Estoy muy segura. Explica para cualquiera. Exactamente, y nos vamos a arrancar justamente con el primer tema del podcast. Estamos hablando de, bueno, la nominación de los Game Awards. Creo que fue una, este, pues sí, creo que es la noticia de esta semana. Siempre genera polémica, siempre hay juegos que títulos que faltan, títulos que sobran, títulos que dicen que merecen estar ahí. Creo que John Forza es el que más polémica ha causado, por ejemplo, en su mismo género. En fin, creo que va a estar muy candente. En esta misma mesa de discusión vamos a tener opiniones encontradas. Pero, pues sin más, vamos a arrancar con el primer tema. Y vamos a arrancar con el que es el título más grande de la noche, el Game of the Year, que es el que siempre causa polémica, el que cierra el evento. El año pasado se lo llevó, ¿qué fue? God of War. God of War. God of War. Exactamente. El Santa Mónica se llevó, este, que fue además un año bastante competido. Antes, si no me equivoco, fue 2017. Ahí llame con la memoria. ¿Qué fue? ¿No fue Brother of the Wild o sí? Sí. ¿Brother of the Wild? ¿Y antes Overwatch? No recuerdo cuál era anterior, creo que sí. Creo que es Overwatch en 2016. Entonces, pues realmente está muy, muy candente este tema. Ya tenemos también, como les comentaba, los nominados. Vámonos rápidamente por categorías. Voy a decir la primera categoría. Quiero conocer sus opiniones. Quiero conocer a ustedes a quién les darían este premio. Y bueno, como les digo, el primero, el primero, el primero, la primera categoría, la que siempre roba encabezados, el juego del año. Están nominados diferentes títulos, diferentes géneros. Entonces, claramente estoy teniendo problemas para acceder a la información. Y no los quiero decir de memoria, pero los que me acuerden de memoria, o sea, tienen que estar en la mano. A ver, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Control. Redable de tambores. Death Stranding. Resident Evil 2. Sekiro. Que Sekiro también, yo ahí estoy confundida. Super Smash Bros. Y The Out of Worlds. ¡Eh, de nuevo! Ya que me dice, por favor, de echarme la mano con esta lista. Marano, contigo, cuéntanos un poquito qué te pasa en los juegos y a cuál le darías tu voto. Mira, creo que justo este año, o sea, aunque parecía que íbamos a tener un año un poco árido en cuanto a títulos. Digamos que siento que 2018 tuvimos como muchísimos títulos AAA. Y este año pensé que no íbamos a tener como tanto de dónde cortar, pero la verdad es que viendo los juegos del año, o sea, creo que fueron juegos con mucha calidad. O sea, todos los que están nominados, me parecen juegos que tienen como bastante mérito de estar nominados en esta categoría. Yo, ¡ay, ya saben! O sea, yo... Para mí el juego del año es Death Stranding. O sea, no solo como por... Como todo lo que lo rodea, como esta onda de Kojima, de tratar de innovar y crear un nuevo modo de juego, un nuevo género, por así decirlo. O sea, me parece que eso tiene muchísimo mérito, o sea, aunado a un montón de cosas que vamos a ver en otras categorías, como la banda sonora, los gráficos, muchísimas cosas. Yo le doy a Death Stranding y si ganara Sekiro también no me molestaría en absoluto. O sea, me parece también un juego súper pulido, 9 de 10. O sea, a mí, que yo no soy gran fan de este tipo de títulos, porque soy una patata para jugarlos. Pero, o sea, disfruté mucho, por ejemplo, vivir esta experiencia a través de Jerry, que yo sí lo veía súper emocionado, como súper como entrado en todas las mecánicas del juego, en la historia. O sea, para mí Death Stranding y Sekiro. Perfecto, Mr. Oyer, ya que te dieron un sequirazo en el corazón, cuéntanos un poquito tu opinión de los juegos y a cuál le darías tu voto. Yo, bueno, rápidamente retomando un tema que dijo Ethel de una manera rápida, en cuanto a los juegos que salieron este año, como que también, yo no creía que íbamos a tener escasez, pero me sorprendería al contrario, la abundancia y la gran calidad que tienen, porque el año pasado yo se decía, es que está entre God of War y Red Dead Redemption 2. Ahorita, al menos a mi gusto, son tres contendientes, con unas dos que podrían ser sorpresas, y no sé, veo como más variado la terna, me gusta más, siento que ahora cada una de las entradas está justificada, entonces me gusta. Ahora bien, yo lamentablemente no voy a votar por Death Stranding, porque como no lo he jugado, no sé, no le puedo dar a mi oso todavía algo que no he jugado. Yo se lo voy a dar a Sekiro, Shadow Die Twice, obviamente si gana Death Stranding estoy contento, pero también le doy una gran oportunidad a The Outer Worlds, que ya lo jugué, es buenísimo, es buenísimo, en serio, yo lo dije desde que lo anunciaron, que Obsidian es muy buena creando videojuegos, creó el mejor Fallout, bueno, el que está considerado como el mejor Fallout, el New Vegas, este en serio es buenísimo, es la Obsidian buena, la Obsidian que nos trae calidad, entonces también a The Outer Worlds le doy grandes oportunidades, y mi corazón también está muy contento que Resident Evil 2 esté aquí, la verdad, no creo que él se lo vaya a llevar, pero si lo lleva, me estaría contento, porque pues Resident Evil 2, ya saben, es una saga que me gusta mucho, pero yo creo que... ¡Es un remake! ¡Ay, le dieron un premio a un DLC, entonces! ¡Pero es un remake! ¡Pero es un remake! ¡Se están perdiendo los valores! ¡Es muy buen DLC! O sea, es... ¡Remake! Es más que un remake, es como una reedición, no sé, es muy bueno. Todo es lo mismo, pues. Control también es muy bueno. Bueno, este... Pero sí, yo creo que... Yo se lo voy a dar a Sekiro, y Death Stranding también estaría muy bien, pero mi corazoncito está un poquito también con The Outer Worlds. Luis, haz tu turno a mi amigo, cuéntame un poquito qué te parecen los juegos, las nominaciones, si crees que alguno faltó, si alguno sobró, y con cuál te irías. Yo coincido realmente con lo que comenta Jerry, yo creo que este año los candidatos para mejor juego está como bastante variado, hay muchas opciones, y creo que todos los candidatos hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Todos estos juegos en sus respectivas categorías y segmentos, o sea, como que fueron muy buenas experiencias. Entonces, me agrada el catálogo, o el abanico de opciones que tenemos, como los nominados para el mejor juego de este año, por parte de los Game Awards. Y vaya, de entre todos estos títulos, realmente el único que he podido jugar por la plataforma disponible es Smash, pero aunque no me duele, sinceramente, no creo que sea el juego destinado para ser el mejor del año. Me agrada verlo ahí, ¿no? Entre la lista. Con quien coincido, yo creo que me inclino más con las selecciones que tiene Jerry. Retirando completamente a Resident Evil, siento que un remake es correcto que aparezca ahí por la calidad del juego, pero no creo que sea tan merecedor. Pero mi voto, o quien yo creo que tiene más oportunidad, es The Outer Worlds. Siento que es como la experiencia más completa aquí. Sekiro, desde que empezamos a ver los trailers, a mí me ha llamado mucho la atención. Sigo esperando que baje de esa barrera de los ochocientos pesos para que de repente llegue a mi pobre y empolvado Xbox. Ah, pero es Xbox. Fíjate, lo presto. No, no, no. ¿El Play? Alguien me tiene que ceder un Play para ello. ¿Le puedes usar el Player? Digo, Sekiro me agrada, ¿no? Pero siento que tiene una mejor propuesta de The Outer Worlds. Y, pues vaya, creo que hay mucha controversia alrededor de Death Stranding como para que categóricamente quede como el mejor juego. Entonces, a lo mejor eso no le ayuda tanto en la votación, pero cualquier cosa puede pasar en este tipo de celebraciones, ¿no? No, y más porque sabemos que hay una bonita amistad entre el mismo Jeff y Kojima, ¿no? Entonces creo que, pase lo que pase, va a haber gente que va a decir que estuvo comprado o si no gana, va a haber rey relajo en redes sociales. Yo no coincido, bueno, más bien, yo también coincido que es un buen juego The Outer Worlds. No creo que vaya a ganar el juego del año. Honestamente, sí lo veo complicado por el perfil que manejan. Entonces, siento que por más que sea un buen juego, todavía está un pasito abajo de tener esa trascendencia que ha tenido otros juegos del año. Mi corazoncito siempre va a decir que Smash en donde quiera que esté debe de ganar, pero para mí Smash es 2018. O sea, para mí Smash, por más de que por la fecha y lo que me digan, para mí son juegos 2018. Ya lo he comentado varias veces por acá. Honesto, digo, a mí de la lista es el que más me gusta, pero no creo que mereciera ganar un título de 2019 o que está saliendo en 2018, porque además ya está el DLC de un año, entonces creo que no está justo ahí. Control, para mí es la sorpresa. De verdad, me dio muchísimo gusto que este juego The Remedy estuviera apareciendo ahí. Creo que habla muy bien de las cosas que está en la industria este año. Creo que por ahí está Control. Y entramos ya en la polémica. El Death Strand mismo, como bien lo comentan, es polémico. Es un juego polémico. Hablaremos de él un poquito más adelante en el podcast, pero coincido, como dice, creo que fue Luis, creo que por este tema de tanta polarización lo veo muy difícil que gane. Yo también me iría con Sekiro. Creo que Sekiro integralmente, cuando ves cada uno de los componentes que hacen este gran videojuego, creo que en todos es excelso. Las mecánicas del juego se extrañan un título con este nivel de dificultad. Creo que es el... Si gana Sekiro, me daría muchísimo gusto que From Software se lleve este título que Activision, como lo quieran ver, es parte de este desarrollo, de esta publishing. Entonces, pues, estaría muy bien que ganaran. Ay, no, mira. Me guardo mis comentarios sobre Activision, la neta. Pero como lo quieras ver, algo hicieron para que jueves estuviera ahí. O sea, creo que... No, lo único que hicieron fue distribuirlo. Lo que hicieron todo fue From Software. Pero algo hicieron. Pusieron su granito de arena pequeño o grande para que estuvieran ahí y Dios. Si From Software hizo la chamba de cocinar, cocinar este platillo tan exquisito, Activision hizo su chamba de entregarlo. Entonces, creo que... Lo único que hizo Activision fue darle más dinero a From Software para distribuirlo. Porque si no lo toma Activision, no toma cualquier otra publisher. Lo mejor... Pero no, si no es From Software. Creo que de alguna forma hizo que la buja fue un poquito más grande para bien. Y, bueno, yo también estoy con Sekiro. Creo que me gustaría mucho ganar a Sekiro. Pero bueno, ya veremos quién gana y si no, pues... Ahí estará bueno el debate, la nuestra quiniela. Fuego de acción, así ya tengo listado. Está Apex Legends. Creo que lo único rescatable de DJ... Bueno, hasta dos semanas lo único rescatable de DJ en este año o que llamó la atención de nuevos lanzamientos. Athral Chain. Platinum Games lo vuelve a hacer. Call of Duty que mi querido Jerry es experto. Devil May Cry. Pensé que no iba a aparecer, pero sí se aparece por ahí. Gears 5. Creo que también se gana esa nominación. Y Metro Exodus que creo que es la sorpresa de este listado. algún comentario tipo de acción. Entonces rápidamente a quien le den el voto. Híjole. Mira. A Devil May Cry 5. Es que justo estaba pensando esto, pero saben, siento que Devil May Cry va a ser el gran perdedor de la noche. Sí. O sea, no sé. Siento que está nominado a varias categorías y... O sea, pero no sé por qué siento que... Como que no descontra en alguna, ¿no? Yo ahí sí... Es que, por ejemplo... Sí, Call of Duty es un juego muy bueno con una historia buena. Pero es un Call of Duty que... realmente se ha repetido muchas veces. Apex Legends sí... Los Call of Duty están en esa situación. Apex Legends pues es... Sí fue la sorpresa del año. Es un shooter sólido, pero tampoco despega tanto. Puede más o menos, ¿no? Ajá. Metro Exodus sí me gusta. La historia también es muy buena, pero tampoco creo que destaque. Yo los... Y Gears no lo he jugado, entonces no puedo opinar. Yo los que creo que van a destacar... Bueno, aquí en el juego de acción es Devil May Cry 5 y Astral Chain. Y podría ser el Gears, pero mi voto va para Devil May Cry. De aquí son... Yo siento que... Dos shooters muy genéricos y uno que no destacó mucho que es Metro Exodus, que es muy buen juego, no por nada está aquí. Pero en este apartado, la verdad es que siento que más destaca, yo al contrario de ustedes, digo que es el Devil May Cry 5. Yo siento que tanto DMC como Astral Chain sufren por ser juegos como... Sí, obviamente, este... dirigidos para un público de acción, una plataforma como juegos de acción, pero pueden ser muy conceptuales japoneses como tal. O sea, los lastima esa... ese origen, ¿no? Entonces creo que los juegos más occidentales tienen más chance en esta categoría específicamente. Nada más por... para dónde se inclina el jurado. Es que simplemente ve... los cuatro juegos occidentales son de disparos. Exactamente. Los dos juegos orientales son más de acción. De tomar en esta categoría. Entonces creo que tanto Astral Chain como Devil May Cry pueden resultar como no tan favorecidos. O sea, sin dudar de la calidad del juego y de qué tanto incorporan la acción como tal en su gameplay, ¿no? Pero siento que ese lado como que sí flaquean un poquito por el mismo funcionamiento de estos juegos. No, y como tú dices, bueno, creo que lo mismo salió una nota hace como dos semanas cuando llega al mercado de Astral Chain que la crítica en Europa, por ejemplo, tuvo un mejor recibimiento de Astral Chain que con la prensa de nuestro lado del mundo. Entonces habrá que ver, como tú lo mencionas, Luis, el tema del perfil de los votantes. Creo que sí hay una variedad y nunca vamos a poner de acuerdo que también es parte de la magia de este tipo de eventos, pero estoy contigo, no lo voy a analizar, es un buen punto el perfil de la gente que vota y pues a ver quién va. Y sí, tienes un dentro de un mismo género, son perfiles, es muy diferente de Devil May Cry a un Dears 5 a un National Chain. Y lo dijo Jerry, está rico, poco no, está bueno el mix, esta licuadora. Sí, está súper padre, te digo, yo le daría mi voto al Devil May Cry 5, pero no sé porque siento que ahí va a terminar todo en tragedia, pero... Igual se lo puede llegar, se les llega a ganar Call of Duty, creo que tampoco sea gran sorpresa o Gears, creo que de verdad, o sea, no porque sean grandes juegos, pero como que puedes esperarlo. Yo se lo daría a Apex y no porque sean más rojos que los ninguno de nosotros. Pero siento que en esta terna, cualquiera puede ganar, o sea, ¿estás de acuerdo? Es como... Creo que Metro no, creo que Metro sí lo veo de Devil May Cry. Astral Chain también, pero de los otros cuatro, porque... no sé, me voy por el Call of Duty, el Devil May Cry o el Gears 5 para ganar, quizás. ¿Sabe qué? ¿Qué pasa en esta categoría? Nos dedicamos. A ver. Va a estar, va a estar bueno, y como... y seguimos en la acción y en la aventura. La siguiente terna, ¿terna está bien dicho? Sí. Son más de tres, ¿sí, verdad? La siguiente terna, Orlands 3. No, yo le pregunto a Tel, yo de verdad, yo confío a Tel, él es mi lingüística de cabecera. Vámonos con Action Adventure Games y Orlands 3. Saludos al buen Gris que no está con otros, pero sé que le encanta todo el Orlandismo. Control Otavis regresa con una nominación. Death Stranding aparece en una categoría nuevamente. Resident Evil 2, el corazón de Jerry. Link's Awakening, mi corazón. Sekiro. Y esas son las de Action Adventure. El corazón, un corazón sekirado. entonces cuéntenos por quién votarían en esta nueva terra de juego de acción o de aventura. A ver, yo... Orlands, Control, Death, Resident, Awakening y Sekiro. Yo a Sekiro. Sekiro. Yo también. Se ve aquí Sekiro definitivamente. Sí, yo también. Quizá, aquí sí no le veo a Resident como... O sea, aquí sí me sorprendió que estuviera, pero... de los cinco yo creo que las más oportunidades tienen que ganar es Sekiro, Control y Borderlands y mi voto va para Sekiro. Yo creo que va a contradecirlos porque mi corazónito está con Marin y con la Tierra de Cocolite, con Link's Awakening, pero su voto meramente es con el corazón definitivamente y sentimental. Es como nostálgico, pero definitivamente creo que Sekiro aquí es el ganador. Por ahí a lo mejor le pudiera competir este mismo Control o hasta Death Stranding, pero creo que sí, Sekiro es el favorito para esta. Dirección del Arte es de las más ricas categorías cada año. Tenemos hasta esa Control, Death Stranding que gráficamente es impecable, Gris, que es un estudio enorme de estudio, un estudio indie, pero que hizo un trabajo bellísimo con el tema de acuarelas, Sayonara Wall Hearts, que se ve muy bien un juego en móviles con ese estilo de arte, creo que lo dan en el punto, de nuevo Sekiro y de nuevo Link's Awakening. Entonces, ustedes aquí le darían dirección de arte en esta ocasión. A Gris. A Gris. Pero estoy tratando de recordar quién ganó el año pasado en la dirección de arte, ¿se acuerdan? Ah, te lo checamos. ¿Celeste? Según yo, sí fue Celeste, ¿no? No, no fue Celeste. No. Fue uno que... God of War. No. Fue el de... Retour de Obrardín. Ah, Retour de Obrardín. Sí. No, y aquí que va a ser Gris y si no se lo lleva Gris va a ser un robo. Aquí si no... Es que justo creo que siguiendo la línea de los títulos anteriores que han ganado de esta categoría yo creo que el más probable como dice Jerry es que se lo lleve Gris. Sí, definitivamente que Gris sí se ve un pasito arriba de todos los demás. Yo aquí volví a votar por ProLinks pero por el mero tema de nostalgia pero sí creo que Gris definitivamente... Y es una forma de mostrarle a los demás estudios Indies que están haciendo pequeños proyectos. Yo lo decía hace dos semanas con chicos de PatoBox con Bromio que tiene un estilo de arte muy bonito. Creo que el Indies si trabaja en esta parte de cuidar su tema estética puede traer muchos corazones. Entonces aprecio para la gente de Gris ojalá que se lo ganen y si no creo que el merecimiento técnico de Death Stranding creo que ahí es importante. Pero vamos a ver vamos a ver qué pasa porque esta siguiente categoría también está que arde y son de las que más más difíciles es elegir un solo videojuego. Espera, antes de la categoría yo realmente tengo que apoyarte en esa última como predilección hacia Zelda. Siento que lo lograron para llevar a Switch estuvo muy bien. Como dirección de arte me agrada el camino que están tomando con este Zelda. No están tomando una versión antigua o un estilo antiguo que ya hemos visto en esta serie y lo reimaginan. Entonces a mí me agrada lo que están haciendo. Obviamente me encantaría también que Gris pueda quedar por ahí pero pues bueno mi elección sería con Zelda. Es que es que me gusta y más con este juego me gusta mucho ser este objetivo. de verdad me gana mucho corazón pero cuando lo ves cómo se ve en el Switch creo yo que si te contraer otros títulos del mismo es más si notas la gran diferencia entre Breath of the Wild y Link's Awakening en tema gráfico. O sea creo que desde el primer minuto a pesar que es un videojuego que tiene te va a contar la misma historia al final del día notas otro ambiente otra esencia los personajes el rediseño los ojitos el mismo amigo si lo quieres considerar parte de todo el fenómeno de Link's Awakening entonces creo que es todo muy bien trabajado y el equipo de Egreso en mis respetos han hecho muy buenos ports no fue la excepción y vamos después de Wind Waker creo que no me has tenido un link tan aún he tenido el link tan infantil bien hecho sabes no sé me gusta mucho ojalá que hagan el 17 ya te invitaré algo de comer amigos hay para celebrar algo bueno algo de Link's Awakening y siguiendo diseño de audio de verdad de las categorías más complicadas porque son tan buenas obras que tenemos que es bien difícil elegir uno ahí les van los nominados Call of Duty creo que también tiene un buen trabajo en diseño de audio Control otra vez ojalá que sí déjame un título por acá Death Stranding que fue por el que yo voté en esta ocasión Gears 5 Resident Evil 2 y Sekiro ¿por cuáles votan ustedes? yo me fui con Death en esta categoría Death Stranding también es que oí chiar al bebé en tu Control el bebé o sea yo también me voy a ir con Death Stranding o con Control este pero pero si mi voto ahí va a ser Death Stranding lo que he oído de los efectos que se ponen una de las cosas muy importantes de Death Stranding es el diseño de audio entonces yo creo que él es el gano es que Kojima es muy perfeccionista entonces seguro trabajaron demasiado en esto o sea yo creo que por ahí va el voto del jurado sí y él también ahí Death Stranding lo veo sí yo también creo que Kojima por fin coincidimos en algo muchachos muy bien y va a ganar Gears 5 o sea tenemos esta suerte que gana Gears 5 y también creo que Kojima hay que saber que reconozarlo nos gustan algunas cosas o no de lo que hace pero en cuanto a calidad de sonidos y las elecciones de las canciones que hay gente acompañando sus títulos perfecto siguiente comunidad siguiente voto Community Support va a un videojuego que ha tenido justamente como lo sugiere el nombre el apoyo de fanáticos el apoyo de las comunidades como tal lo dice estas reuniones de gente que coinciden en un juego Apex Destiny Final Fantasy Fortnite y Tom Clancy yo creo que va a ganar Fortnite después de ver el hoyo negro no puede ganar eso ¿hay quien no está de acuerdo que va a ganar el hoyo negro? mira yo sí creo que va a ganar el hype de los niños rataban en Fortnite pero para mí quizá la mejor comunidad de esta categoría es la del Final Fantasy XIV o sea me parece la comunidad menos tóxica la comunidad que más se apoya entre los jugadores y que más apoyan a la franquicia entonces a mí me gustaría votar por Final Fantasy XIV pero tienen razón o sea nadie le gana al hype de un hoyo negro que tuvo a niños mirando durante dos horas una pantalla niños de todas las edades yo ahí ahí voy a voy a decir el hype no necesariamente puede ganar porque recordemos que a pesar de que nosotros tengamos la oportunidad de ejercer nuestro voto para las categorías para un lugar este voto el mayor número de de votantes que tenga solamente genera digamos un punto de un jurado de varios especialistas digamos son cinco especialistas y el cuatro especialistas y el voto de la gente entonces el voto de la gente se lo puede llevar Fortnite pero si los cuatro especialistas votan por alguien más aunque se haya votado aunque se haya llevado el 99% de los votos de la gente no se lleva el juego a Game Award entonces también hay que olvidar eso es un voto muy importante pero no lo es todo eso pero que otro juego han tenido tantas a tantas personas atentas a una pantalla en negro es cierto que fue un hitazo pero recordemos que es community support y para mí no ninguno ha tenido un soporte de la comunidad como el Final Fantasy 14 como dice Etel y como Destiny 2 si no hubiera sido por el soporte de la comunidad Destiny 2 hubiera muerto y Ponchi lo levantó porque dijo le voy a dar a mi comunidad lo que me está pidiendo entonces yo digo que el voto en el final se lo puede llevar Final Fantasy 14 o Destiny 2 por el hecho de que ha tenido el soporte de dicha comunidad no es por el hype sino por el por lo que es el título de este premio eso podría funcionar es un argumento de este si no no puede combatir ese argumento pero yo creo que con todo y todo se lo puede llevar se lo puede llevar no es cierto se lo lleve en Tom Clans que el juego lleva años y años y lo sigue manteniendo es muy bueno y es muy bueno yo he tenido un evento en la casa de papel y voy a estar gratis el fin de semana para que no haya perdido para no jugar el buen Rainbow Six llevamos una categoría que yo honestamente no me siento con facultades de votar voté por el que me hizo reír en la foto el creador de contenido del año Corrash Dr. Lufo Ewok Gref no le podemos pasar solo juegos yo creo que yo no conozco ninguno y yo voy a pasar la parte de los esports ajá voy a esports tienen que tener esports coach yo insisto no es mirar yo digo que nos pasemos hasta lo que es Family Game el evento si te vas a esports te vas a meter en una plática gigantesca de como estuvo este año en esports como no él es el mejor la verdad no you don't want to go there Arturo ninguno ni el evento yo te puedo hablar de dos esports el Evo y el Worlds de LOL porque de los demás voté por LOL para que estén no hubiese mucho voté por LOL tuve cerca votar por Evo pero voté por LOL esos y ve voté mejor por el League of Legends porque invitar a Doctor García no inventes Doctor García ahí en París tenía que ganarse el voto y bueno entonces también está el League of Legends que dejó el año el host que también no tengo ni la más remonetería así el voto lo deje en blanco voten por Shox ¿por quién voto? por Shox ¿dónde está? EG ah ya vi voté el primer está me voto por Ifje Sock Deporter ¿qué bonito? Shox dile Shox no sé cómo se pronuncia Shox es como sueca no una cosa así ¿no? es belga ¿no? Shox ¿de dónde es? verga orlandesa una cosa así me suena me suena suena europeo pero bueno ahí también voto es súper linda y castea muy bien y lleva muchos años en la escena competitiva de LOL ay la amo la amo voten por ella ¿y esports player? ¿qué fue el del año pasado? ah esports player no mira ya pasamos hasta Family Game Artur ya vamos a los brincamos el equipo igual los brincamos Family Game ahí está o sea no se nota que Nintendo es como el rey patrocinador del del Family Game o sea el decirle a Nintendo oye tu nuevo personaje de Smash lo vamos a anunciar en la transmisión le gana esta categoría yo sí lo veo así ah quieres bien toda esta categoría es tu premio pero danos un nuevo personaje de Smash entonces están nominados pues sí el nintendismo Luigi's Mansion Ring Fit Adventure Mario Maker 2 Smash Bros. Ultimate y Yoshi Crafts World aquí amigos no es por ser grosero pero creo que Luis es el que va a decir la opinión de por quién voy a votar tú ayúdame ahora tengo mi voto por Riffin Adventure pero necesito que me digas por quién votar ok yo creo la competencia aquí aquí la competencia estaría entre Super Mario Maker y Super Smash Bros. Luigi's Mansion le fue bastante bien acerca y pues el juego este de deportes está ajá entra dentro de eso de cumplir y el juego de Yoshi pues también es como cumplido también como ah Yoshi ok yo siempre va a ser lindo pero no va a llegar al nivel de Kirby entonces es algo bien entonces yo creo que realmente aquí sería Smash pero la comunidad de gente con un sentido creativo que trabajan para crear estos niveles super complejos y personalizados para Super Mario Maker también bien podrían inclinar la balanza de su lado cualquiera de estos dos juegos yo creo yo siento que si se lo va a ganar Smash porque si es el que tiene que dar Smash porque no creo que gane ninguna otra categoría entonces yo creo que es el que el que le va a dar la este el juego de expertos y la comunidad de Smash también creo que se lo lleva ahí pero bueno ahorita tengo mi voto por Renfield porque me gusta mucho que todos tengamos dispositivos físicos en 2000 en 2019 para jugar un videojuego y hacer deporte eso yo se lo seguiré aplaudiendo cualquier compañía que lo haga bueno para ignorarlos amigos pero no se preocupen ya los tengo de regreso otra vez con el fighting game ya los tengo de regreso otra vez aquí ahora ustedes nos dan la vuelta juegos de pelea Luis y yo somos expertos pero ustedes tienen más esta pinza que nosotros They're Alive 6 Kui Tecmo lo vuelve a hacer con Team Ninja Jump Force que creo que aquí va a explotar este podcast el Mortal Kombat 11 que también entonces explotamos cuando con ustedes este Mortal Kombat 11 Samurai Showdown creo que es de las sorpresas de esta noche y Smash entonces ahí les dejamos ahora si la bolita a ustedes cuéntenos híjole no sé Jerry o sea Samurai Showdown creo que o sea como dicen fue la sorpresa yo que no soy fan de Nintendo Super Smash Bros no o sea tienen un roster super envidiable o sea tienen a Terry Terry ¿por qué es un juego en la historia? la historia de Mortal Kombat 11 no me ha disgustado pero tampoco me sorprendió o sea creo que es buena pero no me pareció buena para un juego de peleas es muy buena bueno sí tienes razón entonces yo estaría en 3-2-3 Mortal Kombat Samurai Showdown y Super Smash Bros venga Jerry pues yo creo que este esta categoría básicamente la tendrías pero más Bros para perder porque si no gana él me sorprendería yo creo que el juego de peleas de aquí que más destaca lo difícil sería poner el segundo lugar entre Mortal Kombat 11 y Samurai Showdown la verdad Jump Force no sé ni por qué está aquí el Dead or Alive Save es un juego sólido pero pero no destaca o sea es que si lo comparas con los otros tres quedan muy abajo Dead or Alive y Jump Force y Mortal Kombat 11 tiene tiene un poquito de desventaja porque el Mortal Kombat 10 pues o sea se nota se nota que toma mucho del 10 entonces yo pondría un poquito más a Samurai Showdown porque es un juego que te que es mucho más te castiga mucho más o sea de un combo te bajan como el 90% de la vida o algo por el estilo como se usaba en el Samurai Showdown de antaño pero yo creo que este se lo lleva Smash yo también yo también mataría por Smash o sea sí es que está increíble como lo que lograron conseguir en este juego en cuanto a personajes ¿no? y creo que que Sakurai dijo como nunca va a volver a suceder esto así que disfrútenlo entonces creo que este Super Smash Bros es es un momento de brillar yo creo que aquí la va a procesurar y va a perder contra Mortal Kombat o algo así pero tú contigo ese disgusto que está en el juego con tanto DLC que ha llegado este año es que por eso le digo que es injusto que esté Smash aquí porque hace un año no estaban hace un año no teníamos a Terry hace un año no teníamos a personajes que han sido icónicos en esta line-up del DLC entonces creo que por eso yo le digo que es injusto que esté Smash ahí pero bueno si gana me da mucho gusto porque soy hashtag TeamSakurai y ahora chequense el super patrocinio está hermoso Fresh Indie Game Presented by Subway no Gringolanda vamos a morir Indies muchachos llegamos a la época de los Indies Saun de Disco Elsium no lo he probado Nomad Studio que está nominado por Gris aquí puse al revés los títulos aquí puse al revés los títulos los que están abajo es que técnicamente creo que reconocen al estudio aquí es el primer al estudio entonces pues es que se importa el juego está con my friend Pedro de Toast Entertainment Outer Worlds Outer Worlds de Mobius Digital nada confundido con los títulos Megacrit el estudio es reconocido por Sly de Spire y este puede ser competente porque son mucho hype estamos hablando por supuesto muchachos del ganso House House que recibe esta nominación está muy divertido ese juego la verdad es que está muy bien hecho o sea cumple con lo principal de mi juego que es divertir porque está en el nombre de videojuego yo creo que el favorito es Gris o Nomad en este caso pero a quien se lo darían o alguien cree que se lo va a robar a Gris yo he leído yo creo que lo lleva Gris por ahí buenas reseñas también de Outer Worlds o sea creo que a mucha gente le ha gustado yo no lo he jugado de hecho de todos el único que he jugado es el Elcanso eso habla no sé si viene más de ti o sea solo puedo hablar de este título de House House pero no sé o sea siento que Outer Worlds podría podría ser el underdog que se lleve se lleve esta categoría pero Gris también está muy fuerte como bien lo mencionan yo creo que estaría entre esos dos ay no sé no tengo ni idea yo casi estar entre esos dos yo la verdad no he probado al Ganso nada más me subí al tren pero no lo he probado así que entonces voy a decir tu consejo mi querida Tel y vamos a ver quién ganará de esos dos alguna otra opinión o nos seguimos de categoría yo también voy a Gris sí 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 pero que se lo lleve el Ganso el Ganso Gansos vámonos con Game Direction está Control The Stranding Resident Evil Sekiro y Outer Wild o sea prácticamente es Outer Game of the Year básicamente es Game of the Year creo que pues lo puedo mantenernos con Sekiro ¿les date? para no repetir las discusiones no Game Direction no o sea mira es que es es creatividad es creatividad es Kojima es Kojima aquí no se lo doy a Sekiro aquí se la lleva Death Stranding sí de calle es el premio de Kojima este es el premio de Kojima pero no es el mejor juego en esta o sea creo que Game Direction pero es la mejor dirección es la mejor dirección no en la descripción es mejor no pero o sea es que la descripción dice Awarded for Outstanding Creative Vision o sea ¿quién más? pero yo creo que es es más hasta Control se la lleva más que Sekiro o sea aquí el premio de Death Stranding el premio de Death Stranding estamos hablando de que el dude trató de crear un nuevo género mediante el y lo hizo muy bien muchos días en el camino y el otro no tuvo que buscar para hacer algo una obra maestra no pero o sea me parece que justo tomar ese chance y tomar como como o sea es justo lo que te pide hacer innovar y ser creativo como que tomar estos riesgos de crear o sea en 2019 me parece bastante arriesgadito una generación y una que es de cristal que no está de hecho al fracaso en ese sentido de dificultad últimamente por eso ahora todo es el Dark Souls de todo entonces además acordate que Sekiro también salió con polémica Sekiro no no estuvo limpio de polémica si nos vamos para eso Sekiro generó también muchísima polémica simplemente por lo de la dificultad o sea su el asset que más que mucha gente le pone como lo mejor que tiene la dificultad fue lo mismo que causó que mucha gente no le gustaba a Sekiro entonces tampoco es que esté libre de polémica pero Death Stranding es innovativo es tal cual esto el premio es Kojima cambiamos el nombre del premio y es el premio de Kojima se lo va a llevar pero no estoy no estoy convencido se lo lleve mejor Resident Evil para que se ponga bueno bueno en el menú Games for Impact nada más lo voy a mencionar si no nos acabamos o vas tú Jerry cuéntanos los menciono yo Concrete Genie Grease Kind Wars Life is Strange 2 y Sea of Solitude estos juegos bueno lo que se da en esta categoría es para que se haya un mensaje social un mensaje este positivo y cada uno la verdad cada uno de estos al menos he visto perfectamente cuatro de ellos uff a ese si me cuesta trabajo escoger lo que es Concrete Genie Grease Life is Strange 2 y Sea of Solitude Kain Wharton no lo he podido jugar pero si le diera mi voto sería a creo que a Gris creo que a Gris creo que lo daría a Sea of Solitude o sea creo que para las personas que sufren como de trastornos tipo depresión ansiedad este tipo de como de issues mentales Sea of Solitude es un juego que te pega muy fuerte y me parece que en ese sentido cumple con la categoría creo que también Gris y Concrete Genie también son o sea lo mejor de Concrete Genie es de eso es un mensaje porque creo que lo que más está más o menos es como la forma del gameplay le causó como muchas dudas pero en sí el mensaje también como de aislamiento el bullying y todo eso ay eso está difícil ese para mí está difícil creo que para mí es lo más difícil escoger lo que sí yo corrí creo que también otro buen juego que sacó y ahí fuera de el catorreo creo que también es de lo más destacado ese indie que siempre nos regalan cada 2-3 añitos que en su momento fue Rebels creo que ahora les decía Solitude cuando de repente sacan destellos en buenas IPs y ahora en los juegos independientes seguimos otra vez otra categoría independent game ya no se premia al estudio ahora sí se premia al juego como tal yo voté por Don Ganso Don Ganso yo también yo votaría por Katana 0 ok tiene muy estilo gráfico también hay que aclararlo Luis alguna opinión en esta o algún voto por esta categoría amigo estoy tan poco familiarizado con el ganso es lo que más memes dio entonces canto un voto objetivo ni idea lo dejarías ahí bueno los juegos móviles nada más para mencionarlos está el Call of Duty que sí le fue muy bien en móviles Grindstone Sayonara Sky igual de Golf y vamos a hablar de los multiplayer exactamente que también creo que aquí vamos a perder la amistad amigos creo que aquí ya se va a acabar el podcast tenemos Apex Borderlands 3 Call of Duty T-199 y The Division 2 no sé ni con quién empezar de los tres de este Jerry contigo tú siempre de eso eres la vida porque un chito a mi moto de T-192 ¿T-Luis? ¿Cómo que no es cierto? Digo que Borderlands Digo que Borderlands Tom Clancy de The Division la primera estoy entre Borderlands y Tom Clancy no me voy por Tom Clancy de The Division 2 ¿Tú Luis? no me dejes muy solo en Tetis compadre estoy en blanco Estel estoy igual o sea es que no he jugado ninguno llegué a jugar Apex como a petición de Jerry tres veces y lo vi jugar un poco The Division y ya o sea viví esta experiencia igual a través de Jerry entonces ¿por cuál votaste? yo voté por The Division 2 pero si se lo llamaba Borderlands o Modern Warfare e incluso Tetris 99 no no me molestaría porque todos son muy buenos multiplayer y yo estoy les regalo mi voto ustedes llegan la neta no sé en este si no no tengo idea yo lo dejé con Tetris porque me parece brillante como un juego que lleva más de 30 años de vida lo puedes adaptar le haces un Battle Royale y haces que la gente se pongamos ¿te estoy en Battle Royale? no sé nada tan convencido amigo todavía y es raro que aquí no esté Smash o sea yo no entiendo esa cosa pero bueno nos brincamos de categoría narrativa que también creo a lo mejor aquí sí coincidimos no estoy tan poco optimista a Black Tale que este título que también lo llegamos a comentar en alguna emisión de podcast de Focus creo que es de lo mejor en todos los aspectos desde el tema gráfico hasta la narrativa como lo mencionan tiene tiene muy buenos elementos Control voy a aparecer Death Stranding voy a aparecer Disco de Elisium y The Outer Worlds entonces ¿a quién se lo dan? yo poté poté Death Stranding también sí yo este Luis yo Tel pues yo igual o sea es que creo que justo en el en uno de los tantos podcast en los que hablé de Death Stranding me parece que justo la narrativa es un pilar fundamental del juego y de las mecánicas de juego o sea no puedes hablar de mecánica de juego y dejar de fuera la narrativa de Death Stranding que se va construyendo mientras vas jugando entonces para mí es Death Stranding ¿tú Luis? siento que no hay competencia ahorita en este tipo de segmentos para Death Stranding tal cual Kojima intentó ser la experiencia más innovativa que se le pudo ocurrir en este momento y al mismo tiempo la experiencia más contemplativa es buena parte de la controversia que ha rodeado al juego la parte de que ajá realmente no haces tanto hay gente que defiende lo que se hace porque se hace muy bien y uno de los puntos que defienden más sólidamente es la parte de la historia ¿no? o el desarrollo de la narrativa del juego como tal siento que aquí es Death Stranding ya ven ya conseguimos estas categorías no vamos tan mal en audio y en narrativa ahí vamos ahí vamos Death Stranding no tengo idea no podemos Death Stranding estreno Death Stranding y bueno nos brincamos si quieren en Death Stranding creo que no pasa nada performance quieren que chequemos esta categoría actores o actrices este haciendo voice acting es que mira yo creo que aquí por cómo lo hizo Kojima o sea las expresiones de los actores o sea o es Matt o es Norman Reedus pero aquí se la da de todos los de Death Stranding yo no voy a llamar estoy enojado yo creo que a Norman Reedus uy bueno no sé Matt también está entre ellos dos sí está entre ellos dos definitivamente se lo llama Death Stranding así dejémoslo nada se queda se queda en Kojima Productions ese galardón RPG creo que tenemos les voy a dar la batalla aquí aparece Monster Hunter que también es tema del buen Luis entonces RPG yo le doy los nominados y ustedes digan por quién votar Disco Elcium Final Fantasy XIV Kingdom Hearts 3 o sea creo que aquí les voy a romper el corazón a dos de los tres miembros del podcast que están dando todo el micrófono Monster Hunter World Iceborne y The Outer Worlds les dejo todos los micrófonos oye pero pregunta o sea Monster Hunter World está nominada el DLC el DLC Iceborne lo mismo que fue la de The Witcher ya vaya wow ¿quién votamos? ya hay un de Outer Worlds pero no sé quién fue yo Outer Worlds ok con Outer Worlds creo que también les doy el voto a The Outer Worlds creo que es como ¿traicionaste a Sora? es muy buen juego Kingdom Hearts pero tu corazón la customización y progresión de The Outer Worlds es mucho más profunda exactamente es interesante literal estás construyendo un juego de rol en Kingdom Hearts sigues la historia es hora de hecho incluso ve la descripción dice customización progresión y una experiencia masiva multiplayer si pero pero eres Jerry pero eres Jerry no puedes votar por Kingdom tu corazoncito el diaberito pudiera haber sido un juego de acción Kingdom Hearts a lo mejor hubiera podido votar en vez de Devil May Cry pero de roleplaying definitivamente o es The Outer Worlds o es Final Fantasy XIV yo ya me voy por Final Fantasy XIV creo que es un juego súper sólido que ha sabido mantener justo o sea como como ser innovativo en cuestiones de mecánicas de juego personalizar tus personajes las habilidades las campañas que haces en las raids o sea me parece un juego súper completo entonces yo le daría mi voto al Final Fantasy XIV y estaba pensando que el siguiente año en esta categoría va a estar nominado seguramente el Final Fantasy X Remake y me da me da mucha curiosidad ver con quién va a competir en esta categoría seguro con probablemente el Remake va a estar compitiendo el Game Award con el con el The Last of Us claro pero es un Remake o sea es lo mismo que con Resident ahorita o sea no te puedo tomar en serio si me estás entregando un Remake es que no has jugado el segundo Resident o sea el Resident 2 original o el Final Fantasy VII original es una completa es como si fuera otro juego mmm difiero pero ya veremos el siguiente año es que no es nada más en un año también el próximo año va a salir el P5R entonces pues es lo mismo una versión como siguiente no sé si ese tipo de juegos aparezcan de repente por acá en los listados el P ¿dijiste amigo el PES 20? ¿oye bien? en persona ¿no? en persona 5 creo que salió un momento de Atlus que como en 10 días van a dar ya todos los detalles o algo se está leyendo entonces para que toda la gente que sea fanática de Joker y compañía le siga la pista y ese también creo que yo soy que va a romper la quiniela pero creo que ustedes van a conseguir en el juego Scorn Music que tiene que ver con este soundtracks canciones originales ahí ya se pero pues vas a votar Arturo sí pero también porque está integrado eso bien y tú mira high five hasta Puebla porque está integrada la mecánica de juego al sonido eso es el valor que tiene ese juego o sea como tal el juego ya después de que pierdes como 50 años al inicio en la primera hora entiendes por donde va entiendes como que el ritmo como ir progresando pero insisto creo que el mérito es que como es un juego de ritmo que no es un juego de acción es un joder no es un social es un juego de ritmo le da más peso en un premio de score a Cadence of Hyrule sobre la excelente selección que me pudo haber hecho Death Stranding de música por ejemplo entonces por eso es que yo voto por Cadence porque Luis sueldo por esa línea pero en el otro lado están ustedes dos con Death Stranding cuéntenos por qué yo no estoy con Death Stranding me vas a pagar un paro cardíaco Gerardo control yourself yo no estoy con Death Stranding aquí yo sí voy con Kingdom Hearts 3 dime cuál de todos estos ha tenido orquestas sinfónicas tocando su música cuándo viene este fin de semana Yoko Shinomura para el ¿qué se llama 3? Kingdom Hearts World of 3 o algo así este yo sí en este voy Kingdom Hearts totalmente si algo tiene Kingdom Hearts es una música increíble la selección de Death Stranding también es buenísima y yo creo que si no se lo lleva Kingdom se lo lleva Death Stranding es muy probable que se lo lleve Death Stranding pero la música de Kingdom Hearts es increíble ¿Tú etel? ay no sé no me hagan eso es que miren el único que no ubico es el de Sayonara Wild Hearts pero o sea por ejemplo el de Cadence of Hyrule o sea como dices Arturo es la base del juego y es súper importante entonces debe estar súper bien curada como esta sección musical Kingdom Hearts pues también o sea Yoko Shinomura es como súper buena componiendo canciones también tenemos los nuevos temas de esta Utada entonces me encantó mucho la selección musical para Kingdom Hearts Devil May Cry 5 y Death Stranding me gusta mucho como esta sección en la que llevan a bandas conocidas por ejemplo en Death Stranding está tienen ocho tracks como de bandas comerciales vaya o sea por ejemplo Ludens de Bring Me The Horizon que está dentro del contract de Death Stranding me encantó esa canción o sea me fascina igual en el Devil May Cry 5 pues llevaron como bandas conocidas entonces siento que cada uno destaca como en diferentes aspectos y para diferentes digamos como públicos de cierta manera no sé en esta yo no podría votar creo que este lo voy a dejar en blanco la verdad yo juré que si un icono es running mira uno cree conocer a los amigos y ve no sorprenderse pero de verdad quiero ser quien gane esta categoría ya fuera de Cotero creo que sería merecido creo que no lo podemos que hayamos tenido muy buenas muy buenas composiciones en este año ya estamos por terminar y a lo mejor aquí también concibimos juegos de esportes o de racing creo que todos vamos a decir con Crash ¿no? o sea saben que no vas a usar por FIFA uno quiere conocer a la gente pero no Crash Carreritas es Crash Carreritas o sea el trabajo que hicieron en el rediseño de los escenarios como enojaron a varios que no habían sentado a jugar Crash a intentar a probar o sea creo que tiene mucho mérito ese título y de nuevo está Activision ahí haciendo su cosa ¿no? con este obviamente el apoyo de Vinox aquí nada más voy a decir y también es un remake y se lo va a llevar bueno los otros no se lo va a llevar es que no hay competencia o sea que competencia hay wow Dirt Rally 2.0 o sea no FIFA 20 wow uy es un remake que yo creo por ahí es que no es que en modo vuelta FIFA 20 no 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 es suficiente para competir la Crash definitivamente tiene que dar Crash o sea no no veo como alguien le puede robar ese muy merecido mérito a Crash ya van tres categorías muchachos no más tan mal juego de estrategia creo que aquí es una de grandes injusticias y ahorita les diré ¿por qué? Age of Wonders Planetfall ano 1800 perdón Fire Emblem Treehouse es la primera vez que aparece Fire Emblem en toda la nominación creo que ese es el underdog o es el desaparecido de esta fiesta no sé por qué apenas aparece aquí Fire Emblem y creo que ahorita lo podemos latir un poquito con Luis Total War Kingdoms Tropico 6 que tiene su buen estilo de humor y además un buen juego de estrategia y Wagyu siento yo que por nombre Fire Emblem es el favorito pero ustedes ¿cómo ven? es que yo no he jugado Fire Emblem pero he visto el ano 1800 el Total War el Total War y el Tropico 6 y de estos cuatro yo también creo que Fire Emblem es el más este fuerte pero es posible que el ano 1800 te lo podía llevar porque como que ganó mucho hype cuando salió mucha gente a mucha gente le gustó muchos streamers y muchos youtubers jugando este juego entonces si pegó bastante bien entonces bueno creería que también podría sacar ahí la casta pero si no Fire Emblem estoy casi seguro Luis todo contigo explica explica primero por qué no hubo más nominaciones a Fire Emblem en otras categorías y segundo si quieres que se la va a llevar en esta ocasión en esta categoría históricamente Fire Emblem siempre se ha quedado en el nicho de los juegos de estrategia y relativamente en las últimas entregas no en esta entraba un poco en la parte del RPG de las decisiones que uno puede ir tomando Tree Houses tal cual sigue esta misma línea entiendo que los RPGs que ya mencionamos anteriormente tienen mucho más esta parte de la personalización y tú armar tu propia experiencia de juego entonces me parece que son un poquito experiencias más completas desde este punto y para mí tiene sentido ver a Fire Emblem hasta en este nivel no es un juego de fiesta no es un juego que vaya para algo más a nivel un premio general como mejor juego mejor dirección estilo artístico tampoco es prácticamente este mismo estilo anime sesco y yo coincido con este Jerry ya sea ano 1800 o incluso Total War podrían por ahí como que disputarse del primer juego de Age of Wonders no sé mucho sinceramente al igual que de Trópico Wargrove alguna vez vi algo sobre ellos porque se me hace que es un estilo que se deriva de estos juegos japoneses de RPG estrategia y pues vaya yo me inclinaría por Fire Emblem porque es lo que conozco he dedicado muchísimas horas a ese juego y yo creo que cualquiera de esas otras dos opciones ya sea ano 1800 o Total War podrían como que por ahí llevarse el premio de la verdad y nada más comparen qué diferencia cada día tenemos de juegos de estrategia con de juegos de deporte por ser la comparación más burda que tenemos o sea ahí ves que hay un interés por innovar en el género y en donde nos hemos quedado estancados como industria entonces va a estar bueno Entel ¿quieres hacer un comentario de esa categoría o nos brincamos a la que sigue? mira yo se lo voto por el en donde me den más juzbandos Luis me ha proveído de una buena fuente de juzbandos en Fire Emblem entonces voy a votar por este no puedes debatir contra eso Luis la verdad amigo se intentó pero pues argumento de juzbandos siempre gana pero bueno está muy bien la categoría mejor juzbando mejor juzbando seguramente triunfa en la categoría y creo que ya es la última de la noche exactamente pues nadie puede negar que hemos tenido cada vez más y más juegos de realidad virtual y realidad aumentada tenemos 5 nominados para cerrar nuestras opiniones del día de hoy AzarGrad hecho por el equipo de Oculus Studios y Sansul Games Brandon Truth que fue de lo mejor que salió para el PSVR este año hecho justamente por el Sonic Interactive Entertainment creo que fue de Europa si no me equivoco Beat Saber que para mí es la mejor experiencia en VR que tenía gusto de probar No Man's Sky que como bien lo hemos mencionado tenía un repunte bárbaro en los últimos meses y un juego que yo a verdad no tenía gusto de jugarlo pero se ve que está interesantillo Trevor Saves the Universe entonces de estos 5 juegos si alguien tiene la oportunidad de jugarlo o de comentarlo aquí le den su voto yo ya les dije en juego con Beat Saber que bonito que ya está por aquí y ustedes con quien se irían es que yo igual es el único que he jugado el Beat Saber de hecho estaba en Game Celebration en el booth de creo que era de Predator la de AMD ¿no? creo que era de AMD ajá en donde estaban pues dejando que la gente probara el VR con Beat Saber y yo vi que la gente estaba súper emocionada entonces le dije bueno ¿por qué no? y la verdad sí está súper entretenido está muy divertido el otro que me llamaría la atención es el de Asgard's Wrath o sea no sé como que de qué va o qué digo como que se ve como un juego de acción ¿no? sí se ve interesante pero pues la verdad o sea solo he podido jugar al Beat Saber entonces o sea no conozco ninguno de los otros como para compararlos o poder votar este mi querido Jerry ¿cuántas? yo nada más porque espero que le vaya vaya bien o que repunte No Man's Sky la verdad es que como dice pues no tengo VR entonces no he visto ninguno a diferencia del año pasado que el del robotcito que me encantó este año sí me no sé no no es que incluso el Beat Saber mucha gente le gusta eso pero a mí la verdad es que no me llama mucho la atención este así que le iría con el voto al No Man's Sky pero la verdad es que sí me declaro un poquito incompetente en esta en esta categoría sí, yo también no yo sí me veo muy chévere creo que lo va a innovar muy bien pero vamos a ver Luis ¿tú tienes alguna opinión contraria? nunca me ha hecho click la idea del VR realmente no soy un fanático de la tecnología no soy un fanático de eso como tendencia siento que aún le falta bastante para brindar la inmersión que trata de emular y pues vaya yo he visto mucha gente que soy divertido con Beat Saber entonces igual me inclino por eso pero porque es lo que más conozco y yo creo que se lo lleva por esto mismo que mencionaran por el tema de popularidad pero bueno ya iremos viendo esas son todas las categorías nada más para mencionar o para recordar cuando es el evento es el jueves 12 de diciembre generalmente hay muy buenos thrillers han habido exclusivos en los eventos han habido buenos anuncios el score musical creo que va a tocar este año Green Day entonces siempre hay siempre es un show este evento entonces si lo pueden ver es gratis lo pueden ver en Twitch YouTube además pueden ver en su consola si tienen alguna aplicación para ver estas cosas en su Xbox Play hasta Switch vean el evento 12 de diciembre ahora en la noche 8 o 9 de la noche que es el tiempo local y pues vamos a ver en cuantos en cuantos latinamos o no en cuantos vienen las sorpresas los rompequimeras los azules va a estar muy bueno el evento originalmente creo que íbamos a hablar de reseñas pero creo que ya por lo que duró el podcast cortamos y mejor guardamos todo tema de reseñas que tenemos por ahí pendientes Luigi's Pokémon Dead si ahorita empezamos a hablar de Death Stranding no vamos a dormir lo único mini anuncio porque este fin de semana que está Konichiwa Festival en Cinépolis entonces me parece que vienen 5 películas 5 películas y 2 son de o sea van con un mensaje LGBT que está muy interesante que ya estamos también a meter esas propuestas por acá puedes comprar un pase de 350 pesos en preventa creo que es hasta el día de mañana porque ya empieza como lo mencionas el sábado 23 y puedes ver horarios está en todo el país desde Baja California hasta hasta el sur Cancún hay cines aquí en la área metropolitana tenemos en Toreo tenemos en Arboledas tenemos ustedes que están en el DF la Universidad de México también tienen muchas opciones creo que está en la universidad está en Perisur está en Perisur en la universidad en Cinepolis Diana fueron Buenavista y creo que son los que me vienen ahorita a la mente y hay que apoyar hay que apoyar si queremos que sigan teniendo este tipo de cines este tipo de propuestas que a lo mejor son películas que se pueden conseguir ver de otra forma pero si la vas a tener pantalla grande una experiencia familiar vas a poder la experiencia del cine el sonido además son consecutivas no entran el problema de que chines que va a ver una película pero vamos a perder otra dos días estaba a tiempo de ver todas las cinco películas súper recomendado que vayan y hay que apoyar si no apoyamos no van a tener cine japonés y todos perdemos entonces hay que poner tu granito de arena y disfrutar de estas grandes obras si quieren ver cosas de waifus pueden ver la de boni senpai o la de utena si quieren ver a husbandos pueden ver la de utapri y si quieren ver más dedicado a como dice Artur a lo LGBT está la de kase san y la de utena que también va por esa onda entonces vayan vayan es este fin de semana en los cinépolis es este y el que le sigue según yo son dos semanas puro fin de semana pero son sábado y domingo o sea sábado 23 domingo 24 y sábado 30 y domingo primero de diciembre y primero de diciembre son dos fines de semana ahí me voy a decir si es una película también tu y el release y ahí para comentarlas en próximos podcasts a ver que nos parece yo voy a ir a ver la de utapri Artur o sea husbandos cantando en japonés en pantalla imax esa es la única que yo veo que digo uy es la única que sí como que me da cosa verla porque creo que me va a aburrir pero no sé a lo mejor estoy previsando creo que no no es no es tu película las demás sí esa no no la que me emociona la de Bird Day o Bird Day algo esa es la que de todas las formas me emociona a la de Bird Day Wonderland sí porque siento que este tipo de películas que me gustan mucho como la historia y ocurre algo mágico que a mí me huele a la cabeza entonces creo que por esa parte me llama mucho mucho la atención creo que también te gustaría la de Cassie San Cassie San and the Morning Glory o sea tiene una historia igual como muy profunda no sé cómo explicarlo pero creo que te gustaría mucho sí diferente creo que sí para la gente que no somos tan literados en este tema creo que sí nos hace bien hacer el esfuerzo y además pues ver películas es harto harto bonito pues bueno aún no te anuncio que andar así como que importante o que puedes ver una semanita hay muchachos por aquí yo nada más les comento que ya terminó Worlds y ganó Funplugs Phoenix ¿qué pasó con Faker ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? por favor no no pregunte sobre él que hasta fue yo estoy feliz si estoy feliz estoy bueno ¿tú Luis tienes algún anuncio? sé que tú estás con el rando así comprimido de Pokémon pero ya hablaremos de él te lo prometo muy pronto muy pronto hablaremos de él joder no ya renuncio me voy que ya salió la noticia hoy como hace dos horas de que te la voy a decir pos bajita que es el título más vendido en la historia del Switch ¿ya lo oíste amigo? es lo que hice yo había oído que era bueno lo único malo era lo del porque era internacional pero que todo lo demás que era que mejoraba mucho la base de Pokémon vendió súper bien la semana pasada que le comentaba yo a Charlie pero no ya es un provee vámonos Luis ya me quería dormir muéranse todos está bien no te culpo sé que tienes tus razones hoy en el trabajo me dijeron lo mismo ajá una pregunta Gengar está en este Pokédex? Gengar sí está Gastly en el Watt entonces ya estoy bien puedes y ya haces el Gengar y igual debe de ser la versión Shiny la que no está en la Mega Evolución así no está pero sí bueno ahí me como pedí en el trabajo que no iba a comprar Pokémon porque no estaban todos ¿quién más? Sider y Charmander Sider no lo he visto pero puede que esté y Charmander no lo sé Charmander definitivamente sí porque está Charmander ahí está dos de tres ya estuvo yo creo que sí está Sider tú crees que no he progresado tanto para llegar todavía ya hablaremos con la canción voy a clavar y no no es la idea cuídense mucho alguien tiene un mensaje adicional ya cortamos no ya 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 perfecto entonces gracias por regresar por aquí a grabar con nosotros fuerte gracias a la gente que nos escucha qué buen es el programa de hoy y pues nada sin más nos despedimos y por esta semana hablaremos así de las relaciones que tenemos pendientes y de más noticias que estén generando cuídense mucho fuerte abrazo y estamos en contacto bye 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 bye